Oye, ¿qué estás haciendo? Relajarme. ¿Dije que no tenía prisa? Pues creo que ya hay que irse, ¿vale? No queremos que el Padre Supremo... ¡Silencio! Es verdad, deberíais iros. Papá. No hagas esto. Esto ya está hecho. Que todos sepan que el Dios del Trueno sobresale en dos cosas. Asesinar gigantes y mear hidromiel. Y si alguien no está de acuerdo, que hable con Mjordi. Si tiene valor. No puedo. Tú no eres así. Thor. Hugin te espera fuera. Por favor, vamos a... Lo he dicho. Silencio, chico. Mi nombre es... ¿Qué? No, yo... No, 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 juro que eso no era de verdad. ¡Pero! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! No, 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 no. ¡Tedrán! ¡Rájate! ¡Rájate! ¡Rájate de mí! Voy a poner las armas. Me podrías ayudar un poco, ¿no? Acabarías con esto tanto. Piensas demasiado. ¿En serio? ¡Mierda! ¡La puerta está ahí! ¡La puerta está ahí! ¿Cómo sigues consciente? ¡Sipara! ¡Sipara! ¿No se enfadará Odin si mato e ingeriar? Ya están muertos. No pueden morir de nuevo. ¡Sipara! 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 Lo has hecho ¿Quieres que te traiga agua o algo? No hace falta Acabemos rápido ¿Tienes prisa por volver a Asgard? Llévanos a la pieza de la máscara